Padre nuestro que estás en el cielo, santo y gracias a todos. Con una misa de acción de gracias y la colocación de ofrenda floral en el busto del fundador de esta ciudad, Luis de Moscoso, las autoridades municipales y departamentales dieron inicio a una serie de actividades para conmemorar 487 años de la ciudad migueleña. Hacíamos ya las actividades en conmemoración al aniversario de fundación de la ciudad de San Miguel. A las 6 de la mañana estuvimos repartiendo atoles en horas de la mañana en el Parque Guzmán a diferentes ciudadanos que lo deseaban. A las 9 de la mañana tenemos acá el tema de la misa en honor a Dios Todopoderoso por permitirnos como ciudad de San Miguel ser la segunda ciudad más importante del país. Los eventos continuaron en el Parque Guzmán, donde la Casa de la Cultura también organizó sus eventos en el marco del rescate de la historia de la Perla de Oriente. Coordinamos con el alcalde Miguel Pereira y la Alcaldía Municipal este día de actividades culturales. Hoy iniciamos trayendo este día a la Compañía Nacional de Danza de la Secretaría de Cultura. El alcalde Miguel Pereira le apuesta que cuando esta ciudad cumpla 500 años, su cultura sea reconocida en Centroamérica y en ese contexto seguirán innovando las actividades. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.